hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo corregir o cómo reparar cuando la pantalla no enciende cuando llegan notificaciones en tu teléfono xiaomi para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a ir a configuración luego vamos a aplicaciones luego seleccionamos administrar aplicaciones vamos a buscar la aplicación que queremos que se muestre la notificación en la pantalla yo voy a buscar tiktok la voy a seleccionar y luego vamos para abajo y le damos donde dice notificaciones le vamos a habilitar esta opción que dice mostrar notificaciones desactivamos esta está está y lo que tenemos que hacer es habilitar donde dice notificaciones en la pantalla de bloqueo entonces cuando llegue automáticamente una notificación en tiktok que te respondan o sea lo que sea se va a mostrar en la pantalla de bloqueo o se va a encender cuando dicen llegan dichas notificaciones si ustedes quieren habilitan todas estas opciones y de esta manera muy pero muy fácil y sencilla estaríamos reparando cuando la pantalla no enciende cuando llegan las notificaciones en tu teléfono celular xiaomi en mi caso yo tengo un xiaomi red min 9 pero para todos los demás es parecido el procedimiento así que me despido de ustedes hasta luego